¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy mi Cicronodí y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Este mes gente, desde el día de la velada, desde principios de julio, he estado pues en muchos viajes, he estado en muchos eventos También he estado malo de la barriga, he estado con un virus, bueno, la verdad es que he estado bastante jodido Y he estado un total de 20 días sin hacer directo y sin jugar a Fall Guys Por lo que el otro día volví a jugar a Fall Guys después de estos 20 días Y quiero enseñaros esta partida porque hago algo bastante épico Que la verdad es que, bueno, no me lo esperaba hacer después de tanto tiempo sin jugar a Fall Guys Pero bueno, lo hice Así que nada gente, dejad un like, que se agradezca mucho, suscribíos al canal Y nos vemos en la próxima, ¡adiós! En Chile hace 16 grados, 16 grados, qué calor Claro, en Chile ahora es invierno, no es al revés Está rollo, aquí es verano y allá es invierno Oh, qué suerte la verdad Qué suerte Ya no se puede hacer Eh, ¿por qué me ha saltado más? Creo que ya no se puede hacer eso Ok Listo, conocí a un tío en el evento este de los zombies, de la survival zombie Conocí a un tío que es un grande A través encuentro su Instagram, un segundo Básicamente es un chico que sube contenido a redes y tal Y hace la misma voz y la misma risa que Barba Negra de One Piece No sé si habéis visto One Piece Los que lo hayáis visto, pues, sabía a lo que me refiero Pero mirad esto tío, os lo pongo, vale, para que lo veáis Tío, está entrando como un montón de perfil de otakus raros a mi perfil a preguntarme que si me gusta One Piece Y gilipolletes de dibujos chinos No, es una locura tío No, es una locura, es una locura este tío Me lo hizo en directo tío Se llama Alan, sí, sí, sí Me lo hizo en directo el... Tengo un vídeo con el rollo diciendo Bueno, me he encontrado con alguien por aquí, a ver si sabes quién es tal Y me hizo eso y me quedé flipando tío Es una locura Mmm, 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 mmm Qué bueno Bien Ese pibe es un máquina, sí, la verdad es que los bugs que estuvimos juntos y tal, la verdad es que es un máquina Sí, sí, sí ¿Qué le pasa? ¿Le pasa a mi personaje, Capibara? F F Ah, porno Llegó primero Literalmente es el que le pone la voz a Barba Negra Me dijo que estaba a la espera para saber quién iba a ser el barba negra del live action de One Piece Me dijo que había mandado la voz y tal Y estaría guapísimo, tío Tener a alguien que conozco ahí en el live action molaría un huevo, la verdad Porque el tío se sabe los diálogos de barba negra en japonés Rollo, el tío, madre mía, eso es una locura Este que ya no habrá más Twitch Rivals De Fall Guys, normal Son unos desgraciados, tío O sea, yo... Hayan o no, hayan más Twitch Rivals de Fall Guys Después del último, ya sé que no me van a invitar a ninguno más Así que me la pela, la verdad O sea, me la pela Yo ya les metí mierda a Twitch en Twitter Les dije de todo, así que me la pela Porque en el último Twitch Rivals estaba invitado Les pasaron mi nombre Y cuando se enteraron los organizadores del Twitch Rivals Que era yo Dijeron que no podía participar Y se inventaron una norma nueva De que solo podían participar gente con menos de 2.000 coronas Por eso digo que... No sé, tío O sea, no... No quieren que participen los Twitch Rivals Los de Twitch O sea, no... Y total ganaron Sí, sí, sí Y ganaron de paliza Que le jodan a los de Twitch Oye, a los que lo organizaron La verdad es que me alegro que lo ganaran, tío Solo para joderles, ¿sabes? Y que ganen los españoles igualmente ¿Pensaste de ir a Japón a ver el Sunny de One Piece? A ver, me gustaría ir a Japón algún día, obviamente Es una cosa que tengo como sueño, ¿no? Para cumplir Pero no sé O sea, creo que no tengo que precipitarme para ir O sea, rollo... Llegará el momento Yo creo que... Llegará el momento en el que diga Es el momento de ir a Japón Luego después de esto Sí, es final Ya después de esto Lo que mola de Fall Guys, tío O sea, se me ocurrió una idea Que me dieron... Ahora que está en un evento Con más youtubers y streamers y tal Me dieron una idea Que me gustó bastante Y como... Ahora mismo es complicado Hacer contenido de Fall Guys Realmente diferente y tal Y que esté guapo Me dijeron Tío, ¿podrías hacer una serie? Que fuese Enseñando A... A youtubers o streamers A jugar a Fall Guys O algo así O algo así, rollo Hacerles clases, ¿sabes? Y se me ocurrió Un formato bastante guapo Que podría estar guay Y podría traer gente En plan... No sé Podría estar guay Podría molar Había pensado en hacer A todos los streamers Y a todos los youtubers Como... Antes de empezar el vídeo Como un test De Fall Guys Para que la gente Responda lo que ellos crean ¿Sabes? ¿Rollos...? ¿Cuántas pruebas de Fall Guys Existen ahora mismo en el juego? Y que yo que sé Que digan cada uno Un número random ¿Sabes? A ver qué dicen No sé Puede estar gracioso Y luego Yo que sé Pues a hacerles alguna cosa No sé Tengo que pensarlo Cómo hacerlo Pero puede estar guay La verdad Puede molar Puede molar Creo que me ha tocado El mismo lobby que vos Pues no lo sé Ni idea Dos wins en dos horas Llevo... Realmente Llevo solo dos partidas O sea No he perdido ninguna todavía Las que he perdido Han sido porque He tenido que ir a mirar El cerrajero que hacía En mi casa Y he perdido algunas partidas Pero porque he tenido que Dejarlas sin... A rollo Sin poder jugar Pero perder perder No perdió ninguna Se va a ir el amarillo Dos y dos ¿Cuáles se quedarán, chat? ¡Ah! ¡No! ¡Help! Y me la pela O sea, rollo, estoy 20 días sin jugar a Falga Y si me la pela, es que me la pela muy demasiado Vale Desde delante está saltando ahí Este tío, ¿qué le pasa? O sea, qué malo es el hamburguesa, coño La hamburguesa viene a suicidarse conmigo Broder, ¿qué? Es muy malo, tío Ah, pero el otro no va Ah, vale, ya va por el otro Me gustaría aguantar bastante O sea, rollo, los cinco minutos en el festival Porque si gano esta partida Tengo vídeo, tío Estoy 20 días sin jugar a Falgais Y hago esto Así que me renta ganar la partida, la verdad Y así puedo sacar un poco más de tiempo para el vídeo Mira Mm mm, 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 mm Frame Anne Du, 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 du Ah, sale el tiempo ahora que falta A la derecha Joder Parece que sea nuevo tiene el Falga A saber de cuánto está eso puesto, ¿sabes? Ahora es cuando alguien me dice Si eso lleva cuatro meses puesto, creo En cambio el tema de los sonidos Aunque dejes de hacerlo, se escucha un poco más, ¿sabes? Está guay eso Murió la hamburguesa, lo peor del deporte Día jodido, la verdad Vale Sí, buena partida Bien jugado A 10 segundos murió Es el karma A ver, ha muerto por intentar matarlos, ¿sabes? Día jodido, la verdad Theización del BT Alguém Y Y ¡Gracias!